¿Cómo poder olvidarte? No, 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 no ¿Cómo poder olvidarte? Bella sonrisa que a mí me hipnotiza Parece un cuento, no lo puedo yo imaginarlo Parece un cuento, yo no lo diviso un segundo Parece un cuento, mi cerebro parece que cayó en un hechizo Tienes toda mi atención, me pierdo y toda mi atención Y nunca miro yo el reloj, se va junto con tus ojos Se me va toda la noción, del tiempo te tengo como privilegio Te tengo cerca pero a la vez muy lejos Recuerdo y me arrepiento Te amo y eso no lo niego, me siento solo y tú no Yo soy el que se enamoró Y ahora te escribo una canción Para olvidarte con amor Para olvidarte, ¿o no? ¿Cómo puedo olvidarte? Como poder olvidarte No, 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 no Si te amegí como loco te juré Que aún sigo yo de pie Me hace feliz al verte Quisiera volver a rozarte Tus labios de nuevo besarte Que la luna sea solo testigo de la noche Olvida todo por un segundo Solo por una noche Sé que no volveremos a ver Pero estaré todo muy bien Porque tú luego estarás Como poder olvidarte Como poder olvidarte Como poder olvidarte Como poder olvidarte Si se ve la emoción del tiempo Cuando estoy contigo Como poder olvidarte Cada vez que estoy contigo Me siento feliz Mi vibra no es igual Me siento mucho más Tanto de la vida Como poder olvidarte Sería un tonto en punto aparte Sería un tonto en punto aparte Como poder olvidarte Yo tengo mucho más Yo tengo que ser contigo ver Nacht